Che, el argentino, es la nueva película del director de Trump. Nuestra lucha es una lucha a muerte. El actor puertorriqueño Benicio del Toro es el encargado de revivir al guerrillero asesinado por el agente Félix Rodríguez. Además del sorprendente parecido físico, Benicio del Toro tiene 39 años, los mismos que tenía el Che cuando fue asesinado. Es un pueblo fácil de engañar. ¡Viva libre! ¡Viva! Benjamin Pratt y Franca Potente completan el reparto de un filme que seguro dará mucho que hablar. ¿Estoy loco? Un poco. Será el 5 de septiembre cuando veamos en los cines la primera parte de esta superproducción que ya huele a Oscar.